todo su trayecto, este programa, el mismo golpe, se ha caracterizado por llevar tardes alegres al pueblo dominicano. 28 años en esa misión, esa labor titánica, esa labor titánica, esa labor de sacerdocio, diría yo, un apostolado, un sacerdocio, de llevar alegría al pueblo dominicano, cosas que particularmente a mí me satisface mucho, pero creo que el día de hoy, vamos a buscarle la vuelta a esto, pero la verdad que leí una noticia que me dejó perplejo, atónito, estupefacto, impactado, impactado, afectado, cuando lo leí, sorprendido quedado. Señores, y todo viene a cuento, porque las autoridades, las autoridades sanitarias del país, han dado una recomendación a la población dominicana. Hay que prestarle atención. que no ha calentado. Que no ha calentado, ¿y cómo no ha calentado? Ey, al favor, al favor, apágame el micrófono, apágame el micrófono por 10 minutos, por favor. La recomendación de las autoridades. ¿Usted sabe quién le va a hacer caso a ellos? Nadie. Nadie. Ellos le perdieron su tiempo. Ey, perdieron su tiempo, profesor. Si usted me dice a mí que fue el tema de la desalada rusa, que se fermenta, etcétera. Bueno, él tú era sin necesidad. Ahí tú es perfecto, pero todo lo otro, ¿qué es válido? No, no, no. Que no es válido. No, no, no. ¿Por qué lo dijo eso? ¿Cómo yo se lo explico a mamá que tiene 83 años, pero voy calentando todos los 25? Ya Gapito calentando el paguete, oye. ¿Qué paguete? ¿Cómo el paguete? El caliente paguete, lo mete en una cacerosa. No, no. En un caldero con agua. No, ya Gapito tengo un testimonio. No, que no ha curado el hambre todo. Tiene que ver testimonio el lunes. Pero una pregunta, ¿y a qué se debe este análisis foda? ¿A qué se debe este análisis foda? ¿Y con foda? ¿Eso no es foda? Foda, don Roche. Ajá, yo sé de que fue en Fortaleza. A Fortaleza. No, no. No, no al calentado. Pero, ¿cómo las autoridades determinaron un no al calentado donde tenemos la vida entera? El 25 calentado. Pero un calentado para el collo ahora mismo. De hecho, ya yo sé lo que yo me voy a comer del calentado. ¿Qué usted se va a comer del calentado? Por ejemplo, yo... O sea, pudiéramos decir que regularmente... Yo te voy a decir el desayuno mío. Que regularmente el 25 de diciembre es el día del calentamiento global. El 24 Yo me enfoco A hacer un trabajo fino Al polco asado Yo soy polco asado El 24 que a mi no me hable mal Yo lo doy con un ching de arroz blanco Pero polco asado heavy A lo mejor una ensaladita Y ya hay un ching de yuca Algo así Yuca Moro guandule A mi no me gusta Ustedes lo hacen para ustedes ¿Le metiste yuca? A mi no me gusta con arroz blanco Si tú vas por el 24 o 8 La corta La corta dejó que la acababa de adianta ¿Cuando digo yuca? No, cuando dijo que no Moro guandule La suegra mía hace un moro guandule No, no Porque lo hacen en mi casa el moro guandule ¿Por qué no te lo comes? O no, un arroz navideño y ya Con unos puerros y unos platanos maduros Con mi moro no Con mi moro no Con mi moro no Sin lugar a dudas Yo estoy confirmado Que el moro de lo guandule El olor a moro guandule Da pobreza No, no No abre ese teléfono Porque no se lo come Eso es una cosa Que ese moro de guandule Mejor ni abre el teléfono Porque si este pueblo Si este pueblo Que creció con un moro de guandule En sus entrañas Si este pueblo Se indigna Contra Alberto Mena El negador De la identidad dominicana Miren Va a poner su carrera Y él no debería estar hablando mucho No debería Después de esa golpea Que le dieron No, yo que estaba Y yo que estaba a su lado Todas las noches Pues yo no estaba viendo Tú lo viste Yo lo salude Y me dio un bajo azufre El caso es Volviendo al tema importante del día Yo por ejemplo Mi hermana Ya en el menú Que se va a realizar Una de mis hermanas Va a hacer Una lasaña Si, méteme la lasaña Buena Sí, don Hochi Sí, don Hochi Sí, don Hochi Sí, don Hochi ¿Y qué es lo que te va a hacer? Una paella ¿Y qué es lo que te va a hacer? No, usted se atreve Don Hochi Don Hochi No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hochi Por acuérdate de la naviera Por Dios Una lasaña de 24 Y pastelón de marijano Claro Y de plata de 1 Una lasaña de 4 quesos Dura Durísima Yo por ejemplo El 25 Mi calentado es ¿Cuál va a ser? El mismo arroz navideño Dica arroz navideño Óyelo Moro de guandulera Que le salió Está privando ahí en fino Que usted no lo corre Esta cultura internacional Es que me gusta Dica privando en fino Está bien, está bien Mi calentado es Un poquito de arroz blanco Pero ya no comí Dica arroz navideño No, yo te voy a dejar Dica arroz blanco el 24 Mi puerco asado de nuevo Temprano Pero un puerco parece usted Diría el amor Un puerco para que llora mima Y la lasaña Que no me la voy a comer el 24 Ahí le doy el 25 Él es caprichoso Pero es difícil entender Sí, porque no Lo que pasa es que yo el 24 Me concentro en mi puerco asado Yo la voy a probar A lasaña el 25 El calentado Ahora, al que le doy el 24 Si es el pastelón De plata no me ayuda Hay que darle su pastelón El calentado El calentado El calentado Un día capricho Mi papá Que lo amo Es con telera La telera es buena Ellos abren la telera Pero es buena Y le meten puerco asado Le meten pollo Le meten ensalada rusa Le meten todo lo del otro día Y lo calientan Mira, tú ahora A la telera Pero una pregunta A la telera allá En donde Agapito Le hacen el corte Ray-Ban Sí, sí, Ray-Ban Claro Siempre Ray-Ban Con tu parte La telera Don Jochi Madure Don Jochi Madure Don Jochi Madure Don Jochi Madure Don Jochi, perdón Perdón, perdón Don Jochi Don Jochi Usted que es una leyenda Don Jochi Es verdad ¿Cómo noviadores? No porte Ray-Ban Don Jochi, es una leyenda Ya vas hasta Oye, no como ese día Parecen un noviador Don Jochi, no madures Es el mismo de Eso vino de la pobreza Es el mismo de la paella Que no va a poner esa Ray-Ban Sí Es la treva Te va a dar su foto Con su Ray-Ban Ahí en 24 Eso viene de la pobreza Ese fuerte Ray-Ban Dime, dime entonces No telera Abren la telera Le echan el cerdo asado Le echan pollo Le echan ensalada rusa Todos los del 24 Se lo echan a la telera Y la cortan por pedazo Así que calienta Me parece bien Me confirma aquí Que el olor a moro De cuando le da pobreza ¿De dónde tú sacaste eso? Pero espérate Así que Nadie que se respete Mira, me dice El papá de Felipito aquí Que es un hombre Que sabe de gastronomía A nivel de papá El papá de Felipito Me dice Papá de Felipito Un saludo Papá de Felipito Te tengo algo Papá de Felipito Nadie que se respete Que come ningún tipo de moro Oye No, no, no Papá de Felipito Wow Mira lo que están escribiendo aquí El moro un invento de aquí Del dominicano No 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 El moro tiene su venta Dice por aquí A Mauri Escribe Me escribe a Mauri Dice Señores Pero el mito pastor Que viene de Zenobí Señores De un campo Y que perdió paupérrimamente Del liceo anoche Que se está diciendo Que la seda del veinticuatro No lleva moro de guandule Pero, pero, pero Pero, pero, pero Mira que 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 Pero señores El moro de guandule Es tan interesante Tan importante Es cierto Que se lo asignan a una sola persona Por ejemplo Mi suegra Es la que hace Tú te puedes comer ese moro de guandule Es vacío Sabroso Sabroso Diana Tú no entras Diana Tú no entras La conversación Diana Porque tú La boca tuya loca Tú comes de todo Ojo Aquí no se ríe Dice Boca loca Boca loca Boca loca Dice Boca loca Boca loca Claro No tiene que ver con nada Después de campumbito Que está de cáncer Diana Una noche Descupas una boca loca Mira respétame Alberto Yo no tengo la culpa De que tú te acogas Con tu complejo Ahora ¿Usted está de acuerdo Con eso De que las autoridades Han dicho que Me siento afligida Don Jochi Si yo fuera Me siento afligida Mire si ellos fueran A buscar A detener A los que estén Haciendo eso Présame Salvo yo No Déjenme mi calentado Suélteme 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 ¿Quién tiene una unidad De la De la De la De la policía De la policía A la calle Tú el que esté haciendo un calentado Está preso Y sale Diana Fico Mira con su gorrito de Santa Claus Suélteme Que me suélteme Que me suélteme Si me va a llevar Me lleva con mi calentado Si me lleva a presa Pero con mi calentado Si suélteme Y el policía Súbala Súbala Claro ¿Usted calentó? Súbala Yo repito ¿Usted calentó? Sí señor Súbala Y si me lleva Me lleva con mi olla De mi calentado Y mi ensalada Que está en la nevera Mire Don Jochi Con esto No, no, no Lo que lo puedo calentar Es muy bien Como dice el doctor Santana Dale su fuegazo En su olla Pero no hay forma Ay Dios mío Eviten el microondas Sí, eviten el microondas Yo hasta lo quité De mi casa Mi casa me es microondas Calienten el caldero Y una recomendación Porque me duele Este tema ¿Y qué yo hago El microondas? ¿Yo bote el mío? No ¿Y mi dinero? ¿Qué yo hago? Cuando yo vivía solo Yo estoy vivo Cuando yo vivía solo Yo estoy vivo por un microondas Ay, la gratitud La lealtad Porque como yo no sé cocinar Yo llevaba esto Yo sé Tú quédate casi vivo Porque el huevo te iba a explotar La casa entera El huevo se me explotaba Así que con razón Pero busquen la noticia Porque usted creyó Yo le doy todo Don Hochi Perdón Vamos a dar recomendaciones Don Hochi Porque nosotros No podemos permitir Incluso Te voy a decir la verdad De a ver si yo consigo El recorte del periodo Y a la periodista Que hizo el reportaje Señores Esta novedad ahora Esta sensibilidad estomacal Ahora Porque antes Ahora está la generación De cristal hasta del estómago Porque antes Usted vivió toda su humanidad Comiéndose No pasaba nada Explotan los huevos En el microondas Pero miren La ensalada Dejen su susceptibilidad Y la ensalada rusa Para que usted la pueda Refrigerar ¿Verdad? Pues no le echen la mayonesa Ni la cebollita Ni las otras Ni el huevo Ni el huevo Es verdad La papa y la zanahoria La remolacha La deja ahí ¿Verdad? En un recipiente Herméticamente cerrada Herméticamente Y al otro día Que así frito Usted le echa su mayonesa Su huevito Una mujer buena Que cocina A mi madre A mi madre El calentado ¿Usted qué opina? A mi hay que ajolcarnos Es más Para que tú Tenga una idea Para que tú Tenga una idea Yo no sé Si es por la resaca Porque yo me encuentro El calentado más bueno Que la cena Sí, sí Es verdad Es como que se fermentan Los sabores Yo no sé Explícame esa situación Lo que pasa es Yo me lo encuentro más bueno Que el tema del 24 Como que también Te van metiendo 24 Y tantas comidas Y entonces tú ves Toda esa comida junta Y uno va picando Y el estrés Y cambiarse Exacto Y hay como mucha gente En la casa también Pero el 25 no Tú estás En el 25 Viendo tus películas Tus cositas ¿Tú te desayunas con Moro El 25? ¿Quién? ¿Con Moro? Mi primera comida es esa No, tú sabes lo que yo hago O sea, yo Moro Porque eso no lo come nadie El diarro Que Moro no lo come nadie No va a ser No va a ser No va a ser No va a ser Dice mil mil peñas Por aquí Que sin Moro de guandules No hay cena No hay navidad No hay navidad No hay navidad ¿En qué momento Que va a cambiar El paladar del público? No hay navidad Mi hermano No se daña ¿Perdón? Que es a baño de María Y así no se daña Claro O sea, que hay baño de María ¿Y qué se pone en baño de María? Vamos a ver El flan El cerdo El cerdo Todo lo que es caliente Se pone en baño de María La ensalada no se calienta No No, claro La ensalada se toma fría Yo me la pego Pero con todo el arroz Y el arroz navideño Para mí es el arroz Que lleva plátano maduro Cocineta, cebolla y pollo Está correcto Está correcto También Ay, no ¿Sí? Le echan paso No, pero no No, no No, no Dice la comadre Yaskara que aquí Se cocina demasiadas cosas Para una sola noche Sí, es verdad Pero comadre Usted en Tangiving Usted come de todo Como en la cena de ustedes Allí en Tangiving Los dominicanos La han transformado No, pero no es mentira Por eso Aquí se pasa también Porque hay demasiadas cosas Estamos hablando de Le meten pastelón Uno Le meten Cerdo Cerdo Pollo horneado Le meten yuca Cuatro No, yuca le mete a ustedes No, no Le meten yuca Le meten a Rona Videño O Moro Guandu Patel de Goja Patel de Goja Patelito Kipe Patelito Kipe no, patelito 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 No, no es que el cocho Pasado que hay en esa casa No, está peor que nosotros No, está peor que nosotros No, no tiene un síndrome No, no tiene un síndrome No, no tiene un síndrome Él se crió con déficit de pico Claro Está peor que los filhos Yo lo leí No lo pude a comprar Igual no te apure Ay, hombre Cuando lo consiga Tiene que ir a traer una reportería Busca en la noticia Yo estoy relajando No, no, no tiene su relato Pero en cuál página En el diario libre En el periódico Hoy de hoy Búcalo Amén Yo en físico En el hoy de hoy En el balcón En físico Lo formé En una página Que hablan de salud Mi madre El doctor Balcácer Me está escribiendo El doctor Balcácer El doctor Balcácer Sí, déjame decir El doctor Deje su relato El doctor Que el doctor se desesperó Cuidado si lo confirma Doctor, si dice que no al calentado No le voy a dar mensaje a don Horcácer Espera Nada más se lo digo Que yo lo quiero mucho Sí, apáganme ese policía El doctor El doctor Balcácer Es verdad No ha calentado Cuidado doctor Doctor, usted está de acuerdo Con el calentado Sí o no Escríbamelo Pero te vamos a ver Buenas, dígame Doctor, que salvó medio país La pandemia Buenas Hablando del cerdo con pan En Cuba Cuando tú vas de un pueblo a otro Hay muchas paradas Que venden el cerdo asado con pan Eso está confirmado Y se lo confirmo yo, señor Ay Y esos lugares se llaman Paladares Los paladares Paladares buenos que son Cuba, Cuba Cuba, Cuba ¿Cómo es? Me junté con un artista Amigo tuyo allá ¿Con quién? Eh, Dios mío Se me olvidó el nombre Un bajito que canta salsa Y te dijo que te quiere muchísimo ¿Un bajito? ¿Ese Miguel Méndez? ¿Uno dominicano? No, es Es allá en Cuba Se lo aseguró Cubano, cubano Un bajito ¿Miguelo no estaba de viaje? ¿Qué? ¿Qué? Está aquí Miguel hablamos Esta mañana hablamos Ay, que venga hoy a saludarnos Con un chino de chicharrón Hombre, ayúdenos ahí, Miguel ¿Quién le vende chicharrón? A mí mejor Él siempre trae chicharrón Él no vende chicharrón Pero él no se hace el favor No viene con la mano vacía No es bueno Siempre es bueno Y de alguien que venga hoy Que yo no almorce Y este tema me está doliendo En el corazón Te lo aseguró El mismo golpeo adversario ¿Qué, qué, qué, qué? El mismo golpeo Miguel, se están relajando aquí Miguel, Miguel Y tiene un temita de Navidad Él, él A Mauri Él tiene un temita de Navidad ¿Cómo? Ese tema él lo canta con Con César Píl El mismo golpeo Se lo aseguró ¿Y las águidas perdieron anoche? ¿Qué, qué, qué? Estamos hablando de eso Siga, siga, don José ¿Por qué? Que llega diciembre A ti te gusta Mandarle muchos saludos A doña Deysi Doña Deysi Que la tengo presente A Ramón Hipólito Hey Ramón Hipólito Vamos a saludar a Ramón Hipólito Todos Saludos 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 Ya no saludaron ¿A quién? Yo no lo he saludado Yo tampoco Ni mi familia tampoco Mi familia entera Le manda saludos a Ramón Mi papá Yo le mandé saludos Con su hermana Caro Mi líder Con Carola ¿No le tocaba el amor? Claro que sí ¿Qué es lo que con la uva mi líder? ¿Qué es lo que con la uva mi líder? ¿No le tocaba el amor? El año pasado Claro, sí me tocó Claro Ay Dios mío ¿Qué es lo que con la uva mi papá? Mándale este corte Mándale este corte Mándale este corte ¿Qué le dijo a los yucal haters que están ahí? Los yucal haters Sí, los yucal haters Es lo único Yo soy yucalover Vamos a ver Yo sé A los yucal haters Míjame decirle que Este 24 sale Un morito de guandules Con una ensalada de yuca Con tocineta y pitipo Está correcto Está correcto Está correcto ¿Cómo? ¿Pitipo? ¿Por qué dijo? Sí, se lo Lo consumo Lo consumo Es una hambre atrasada No, si no podemos No, señores Calvo con calvo No Señores Las recomendaciones De las autoridades No alcalentado Monchi El periódico Es del doctor Balcácez ¿Qué dice? A ese sí le creo yo Doctor, dígame la verdad Si sí o si no El pueblo le va a hacer caso a usted Porque usted nos salvó ¿Qué dice? No, dice aquí Que el nombre científico El nombre fino del recalentado Delicada mezcla de reciclaje De los alimentos festivos Con 24 horas De añejamiento Está correcto Ahora díganos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo lo que no entiendo Es lo siguiente ¿De dónde surge este análisis? O sea, ¿por qué razón Ellos están diciendo Que no se puede? No, no es que no se pueda Si no es una recomendación Porque parece ser Que si las personas No tienen un protocolo correcto En el calentado Te puede hacer daño Ah, eso sí es verdad Pero un daño Para el coño ahora mismo ¿Cuántos años Uno tiene recalentado No, nunca le ha pasado una Bríndate algo hoy, amor Pero sangre, usted va un coño Pero tiene, amor Ey, ey, ey No, pero eso es para llenar En navidad voy a beber Pero también me voy a comer Pero el amor Le echa eso de gasolina Está guapo Y no A mí a un cuarto Ya Aló, buenas Ay, el calentado Buenas Aló Buenas Albert Mena Con el moro de Guantule No Así mismo Albert Mena Con el moro de Guantule No Oye, como el lápiz Con el lápiz no Con el moro no Papá Con el moro no Papá Con el moro no Aló, buenas Qué asco, moro de Guantule Buenas Oye, mi mamá Es la fuerte, hombre ¿Cómo es tu mamá? Es la dura Oye, no, no mete Moro de Guantule Mete espagueti Mete lasaña Mete pastelón de plátano Kipe Patelito Mamacita Mete pollo Niapu Cerdo asado Es increíble Mamacita Se mete de todo Es increíble Ay, mi madre Aló, buenas Una recomendación Para el calentado Para que no haga daño Vamos a ver la recomendación Me gusta esa recomendación Tú sabes Tú sabes Que en la familia Ponen unos Chefindicons Con los pastelones Con la carne Con los jugando Se sirven Desde que coma Todo el mundo No empiecen a hablar Encima La bandeja Y la baila Y guarden de una vez Eso Ah Para la daña Hablar encima De la comida La daña Ok Muy bien O sea Que después que se sirvan Que recojan eso Porque toda la gente Se queda ahí hablando Claro Buena recomendación Hay un dato Tiene el dato Tengo un dato No el que tú me pediste De la información Pero un dato interesante De por qué el recalentado Sabe mejor Oye esto Es interesante Está bien El que tenga el inquietud Soy yo Que yo siempre he dicho Que al otro día No sé por qué razón Pero yo entiendo Sabe bien Que el sabor Los sabores se fermentan Señores Vamos a ver Oye lo que dice Sabe mejor El factor que genera Que la cena sepa mejor El día siguiente Es la homogenización De los sabores Ay mi madre Según explicó Debbie Brown Ingeniero en alimentos Debbie Brown Primo mío ¿Tú conoces a Debbie? Era vecino mío Dice Debbie Brown Ingeniero en alimentos Para muy interesante Entre más tiempo pase Desde la preparación De la comida Hasta su consumo La concentración De los ingredientes Le dará una mayor Una mayor presencia De sabor al guiso O sea que parece Parece ser Que como dura un tiempo Después de cocinada Ajá Entonces parece que Todo como que se Se une Como que los sabores Se homogenizan Wow Tiene lógica No porque eso No añejar Homogenizar Es como juntar No se fermenta Una combinación De sabores Sí exacto Tiene lógica Aquí hay una Una causa Una Una razón Científica Según Debbie Brown Pero mientras tanto En todo esto Yo no encuentro Que tú dices Oye es un invento tuyo Pero fue Pero las autoridades Se basaron en Alguna Espérate Algún estudio científico Porque es amiga mía A la periodista Que escribió la nota Vamos a llamarla No Ya pasé el teléfono Para hablar con ella A ver Que se debe Oye Esa disposición Eso no va a poder Nadie con eso Diana Tú como que tienes Hambre Diana Yo estoy Lángulo Usted no me ve No se me nota En el raro abecedario De mi mirada No he notado claramente En el raro abecedario De tus ojos Es un bolero Está batida Deja los ojos de vaca Con sueño Pídele algo A Diana Me he quedado La juventud Mis mejores años Lo he entregado A este programa Llegué joven Y me he vuelto Una anciana Silencio Tengo a mi querida Altagracia Ortiz En línea Hola Altagracia Hola ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Muy bien Altagracia Estás en el aire Y estoy aquí Diciéndole a los muchachos Que leí una información Justamente en el día de hoy Firmada por ti Donde las autoridades Sanitarias De la República Dominicana Le dicen A la población No al calentado ¿Estoy en lo correcto O no? Correcto Porque con el calentado Tienen muchas Infermedades Estomacales Infecciones De todo tipo De infecciones Que tienen que ver Con las vías Digestivas Manda Llena las emergencias Entonces en el caso De que haya que calentar Eso es por el romo Eso es por el romo Las emergencias están llenas Perdónenme Porque los tígeres Se jaltan de romo Sí, sí, sí Y en la noche Tienen un humo del carajo Es por el romo Es por el romo Que llega la emergencia Señores Señores Oye Yo la respeto Yo sé cuál es Yo sé quién es Una periodista De muchos prestigios De muchos gustes Dedicada a los temas De salud En la República Dominicana Habla Alta Gracias Por favor Dile qué fue Lo que pasa que Lo que pasa que Lo del romo Que dicen los muchachos Tiene que ver Con otro tipo De intoxicaciones Alcohólicas También el rom Incide en eso Dicen Si usted tiene que tomar Tómese su trago Pero no abuse Correctamente Con respecto al calentado Que es el tema De ustedes Lo que dicen Las autoridades Es que si usted Quiere calentar Una comida Para el otro día Como se Es la cultura dominicana Entonces que la frise Pero que no deje Que la frise La metas al frise Y entonces Venga el recalentado Pero no vuelvas A recalentar Nueva vez Para la tarde Como es cultura En este país Ya tú Ahí está Ok Pero hay una recomendación Que está haciendo El Estado Pero el país Está incrédulo Una recomendación Yo lo leí Señorita Y ella estaba ahí Cuando el ministro Dijo esto Sí o no Jorge Jorge Tú sabes Sí tú sabes Más que el ministro Son los gastroenterólogos Los que insisten en eso En eso Porque ellos son Los que reciben En la consulta Y los emergenciólogos Vamos a llamar Ahora La cultura La cultura Tiene un peso fuerte En los pueblos O sea la gente No va a desistir Así por así De esa cultura Ahora en la medida De lo posible Friese los alimentos Pónganlo en el freezer Y caliéntelo Al otro día Pero no meterlo En la nevera No exponerlo Demasiado tiempo Eso no prospera Mi querida Alta gracias Mi querida Alta gracias Como le explicamos A mamá Con 84 Que tiene toda su vida Calentando ahora Que ahora Ya no va a calentar Mi querida Mi querida Alta gracias Le habla Su amigo Que le he seguido Toda la vida En su exitosa carrera A mamá Le sacaron Perdón Yonguito La vesícula Con 82 O sea que esa vesícula Estaba en los pláticos Pero yo lo Mi querida Alta gracias Le habla Yonguito Que nunca le ha mentido ¿Cómo tú estás Yonguito? ¿Cómo tú estás? Feliz de escucharla Yo que siempre Siempre he seguido Su página Siempre he leído Sus artículos Yo quiero que usted entienda Que las emergencias Se llenan En los 25 Por el romo En los títulos Romo 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 No le eche la culpa Ni a usted Ni a la autoridad Le voy a permitir Que le eche la culpa Al calentado Es por el romo No 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 es Alta gracias Hablan los especialistas Yo lo que hago Es que escribo Ella fue un canal Ella fue un canal Exactamente Y nosotros Pero No le des respuesta La agencia médica Dicen que Se llenan las emergencias De De problemas Problemas Que tienen que ver Con las vías Con las vías Gastrointestinales Ajá Pero también Con las intoxicaciones Alcohólicas Son dos problemas Diferentes Se le está pegando A la comida Lo del alcohol Nosotros valoramos Alta gracias Su trabajo Doña Alta gracias Por favor Doña Alta gracias Nosotros valoramos El trabajo Que usted ha hecho Durante tantos años En el periodismo De la República Dominicana Nosotros también Le leemos Pero Oígame lo que le voy a decir Usted Su trabajo Debió ser ese día Un difiero Sí Con el pechito parado Albers 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 El 25 Después de esas arturas Del 24 Uno puede perfectamente Hacerse una buena sopa 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 Pero dígame yo Que me levanto con hambre Sopa A las 4 de la tarde A las 4 de la tarde A las 4 de la tarde Es una cena Es una cena Es una familia Es una familia Yo un ansioso Para las 3 Dando vueltas Así El que pasaron Pila de hambre El que pasa Pila de hambre Pero yo también Pero yo como de hambre ¿Qué fue? No lo niego No lo niego Entonces ¿Cómo no calentamos A las 10 de la mañana Del 25 La comida? Señor Altagracia Me parece que Le habla Diana Films Tampoco le ¿Cómo estás? Estoy Estaba bien Hasta que escuché Esta noticia Que me ha afligido Un poco el corazón Me ha creado aflicción Cualquier cosa Ustedes le Le repostan A través de ese medio Tan escuchado No lo haremos A las autoridades sanitarias Llámense al ministro De salud Queremos que hay un error En esos datos No No Estás cuestionando Tú vas Al ministro Sí Repítame el nombre Al ministro ¿Cómo va a llamar el ministro? El ministro se llama Señor ministro de salud El ministro Sí, te voy a buscar ahora Mira, él tiene que bajar Daniel Rivera Perdón El doctor Daniel Rivera Daniel Rivera La primera pregunta Que yo le voy a hacer El ministro El ministro ¿Usted sabe cocinar? Sí Y otra cosa Señor ministro ¿Usted sabe recalentar? Claro Nosotros tenemos los códigos Señor ministro Le tengo una idea Le vamos a sugerir Que le baje un poquito Al 69 Una sola carne No le veo Hey No le iba a hacer No le iba a hacer ¿No? ¿El ministro? No, pero el ministro No, 69 Le ve un 57 el ministro de salud pública no se tiñe venga estamos buscando una foto para que tú me digas señor ministro tiene 24 años el ministro le quiero hacer una sugerencia señor ministro al doctor señor ministro en vista de que aparentemente ha habido un fallo en los datos estadísticos yo le sugiero por favor crear una campaña de concienciación profunda a la ciudadanía a la población como hacer un buen recalentado nosotros nos ofrecemos como talentos para enseñarles al pueblo pero para que no renuncien a esas enseñanzas de antaño a esa tradición ¿qué le parece? alta gracias déjame ver alta gracias si yo consigo envíame el teléfono del ministro yo no voy a llamar yo te lo paso yo te lo paso es el hijo de él envíamelo yo te lo paso está bien alta gracias un placer oírte vamos a llamar al ministro un abrazo un abrazo a todos un abrazo bendiciones bendiciones viste que no fue mentira yo no voy a llamar al ministro ahora yo lo voy a llamar al ministro vamos a llamar al ministro de salud pública para que sea él de manera categórica y contundente que le diga a ustedes y al país mirándome a los ojos él está yendo el ministro di que mirándome a los ojos coño fue mentira ¿tú no estás dando cuenta en la patilla? natural en la patilla en la patilla en la patilla patata y huevo natural se mantenga llamando a Gloria Ceballos que si llueve puede estar a ver problemas señores ay Dios espérate que no van a hacer caso dígame don Jochi te caería bien un brindis hoy de pork and beer don Jochi mira a mí me cae bien hasta la maldita ¿cómo de pork and beer? ¿de puerco y cerveza? de puerco y cerveza ¿cómo? pero un puerquito horneado ay pero una no también cerveciado cerveciado vamos va a querer va a querer este es un programa este es un programa que se respeta este es un programa que se respeta y váterlo a buscar y horneado que con el mismo golpe never muchas gracias don Jochi por su benevolencia muchas gracias por su benevolencia ¿qué fue? no hombre si si se está bien además si ese pork cuando viene ñonquito lo paga ¿qué? no te lo aseguro sacra ñonquito un día ñonquito no tenía los hijos no fuentes no hay bien ay dios yo 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 un delito que se está quemando mira me dice por aquí Carlos Paulino ¿qué dice Carlos? que el ministro de salud ha puesto el huevo del agua pero verdad oye eso hijo el cartón estaba vacío la gallina la gallina turulenta apuesto uno apuesto dos apuesto tres es un ministro de salud señor respete 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 pómelo a indicarle en la pantalla al ministro mi patrón usted duro mi líder es un ministro Black Friday es un Black Friday oye nuestra amiga nuestra amiga oye esto Diana nuestra amiga Judith Estefan dice a mí no me gusta calentar cena de navidad lo único que caliento al otro día es el azopado y el sancocho el azopado y el sancocho Judith Estefan nuestra amiga de tantos años del mismo golpe Judith Estefan que no calienta comida no y que lo único que caliento es el azopado es el azopado al vermelas Judith Estefan y los afectos Judith Estefan que decepción y los afectos azopado porque ella dijo profesor y sancocho públicamente le retiro mi amistad a Judith Estefan no espérate yo no lo puedo retirar bien Michael Miguel azopado malditos ídolos te retiro mi amistad por comer azopado de por vida y donde me deja tira le tragaron un payaso ustedes y fue todito Judith mentira te queremos por favor Judith Estefan Judith Estefan por favor por los clavos de Cristo por las sandalias de Moisés por la paciencia de Jaba de Jaba por el pelo de Sansón y la tijera de la lila entre otras cosas por favor recapacita por el manto de Turín recapacita Azopao no si Azopao si Azopao si como que no Azopao Ramón Mesa me escribe me dice que nos envía un saludo desde Carolina del Norte y que le mandemos un saludo a Sofía Fontana y que le pregunte a Albert que que tenemos para el día del novenario de las águilas si si que entonces estamos conmigo señor que 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 si si el país está pendiente a la declaración de tuya estamos vivos estamos vivos yo me voy pobre águila es Tony Peña que me da fe espérate mira dice el amigo Jorge que la canción oficial del calentado es que le den candela que le den candela que le den castigo azúcar que le den 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 candela mira me dice aquí el doctor Héctor Balcácer que esa noticia definitivamente ya él investigó es para desestabilizar el gobierno que buena entrevista que buena entrevista él tan malo ay señor ay señor él tan malo sí 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 ay Dios el amigo Carlos se pueden buscar la guardia nacional el comandante de amor puede tirar la guardia para comer calentado recalenté súbelo no hay forma yo te digo aló buenas buenas tardes aló buenas buenas tardes buenas muy buenas tardes aló buenas buenas hola 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 ay se está como que aló buenas bueno se entrecortó buenas buenas y buenas y buenas con relación al tema yo creo que ya hay que volver a la plaza de la salud y hacer una huelga general para que la plaza de la bandera a la plaza de la bandera a la plaza de la bandera y también a los popis que llamen a ver si ellos hacen calentado porque a los porque los guau 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 yo sé que todos hacen calentado usted hace su calentado al día 25 claro yo tengo 68 años y desde que yo nací siempre desde pequeñito me untaban los dedos del calentado claro es una tradición para para cocinar que le den candela que le den candela buenas buenas yo quiero que el ministro me explique que se lo explique que se lo van a hacer con esa comida del 24 exacto que se va a hacer con eso y usted está calentado mucha comida claro mucho mucho esto está caliente sería un crimen es fácil calentado no hay forma no hay forma pero el chiste papurano ay dice por aquí el amigo Serrata que con estas declaraciones el ministro de salud le acaba de bajar un 6% a la retención no iba él puede reivindicar si hace una rueda de prensa mañana y dígan el calentado va sin cayendo santos con el calentado cuidado gente gente muy de uno atención Diana Filpo diga usted me escribe nuestra querida Elizabeth Sánchez no 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 Elizabeth Sánchez no perdón espérate cuidado dice Elizabeth Sánchez que ella está de acuerdo con el bizcocho como postre dale al igual que yo sé claro pero de calentado nada una mujer fina calentado yo no caliento comida ni de acción de gracias eso me dijo ni el 24 ni el el 31 tiene que haber un fallo y me perdonan profesor pero lo mío es tan fuerte me perdonan al final lo mío es tan fuerte que lo mío no daban el 25 la semana entera yo el puerco hasta que se acabe exactamente un corrido un corrido hay que comprar poco poco de qué hay que comprar poco placer porque fue el roche ese día ese día sí mi amor pero cuatro días cinco días con el puerco cinco días treinta intópico esos días y el 31 reengancho dice Pedro Junior pochizanto qué fue y cómo hacemos lo que nos dan treinta minutos en el lunch para comer vamos a llevar un air fryer ¿cómo es? un air fryer un air fryer o un baño de amarilla van a hacer la cocina al filantrofo que deja el microondas tranquilo yo le dije que no me lo pongan la mano al microondas ¿cómo me digo yo? el fryer es verdad porque en los trabajos el microondas señores pero señores yo sé un hombre que se crió pateando para la panito y llevaba repollo para vender y llevando repollo para vender entonces ahora no quiere que usen un microondas le aconsejo a la nación dominicana por la salud del bebé no use el microondas yo que no sé cocinar que me dejan solo los sábados tengo que calentar las ondas las ondas ¿cuál es onda? pero una onda de parecoyora la onda tropical ¿qué onda tú me estás hablando? mira yo quiero aprovechar yo soy chévere como siempre para saludar a nuestra amiga Isaura Taveras que vuelve con su top 13 ahí estaré con ella de hecho exactamente ¿cuáles son los que van a reconocer este año? realmente profesor voy a verificar en las redes de Isaura todos los artistas que van pero no le salía no le salía eso amiguismo amiguismo Isaura mierda ayúdalo porque le estuvo yo loco ¿tú sabes qué le hizo? perdió con la salida eso fue lo que lo más agrado pero mira mira pero míralo ahí déjame ver es Enrique Cuehly está ahí tampoco le sale espérate es el mañanero señores que son los más destacados del año los más destacados el boli está ahí no pero está ahí no no ese no lo iba no 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 espérate Juan Esteban está ahí no gracias gracias Juan Esteban por asistir mentira ella está agradeciendo a la rueda de prensa ella te distinguió no la relajes es por cariño no 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 perdón fue que yo estaba viendo fotos y decía Top 3 si ella estaba agradeciendo por asistir a la rueda de prensa perdón los ganardonados este año son déjame ver mi amor espérate los homomaneados compra lente yo sé que yo estoy pero que no de nosotros y la promo salió ya salió la promo genérica pero no de todos Arnold Mena Miguel y Esteban no 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 esa gente no no yo dicen amigos que yo soy un tipo que escucha y obedece el llamado de las sugerencias de las autoridades pero si prohíben el calentado estoy dispuesto a caer tres aunque sean tres meses yo se lo dije a la persona quien lo aguante yo estoy estresada además de que manera van a supervisar eso también es verdad no no porque una es una recomendación estamos en el caso hipotético de que fuera a nivel de la judicial claro Dios mío eso no lo para nadie no lo encuentra Bárbaro no no lo ha publicado oye búscalo en más VIP ah pues voy para allá wow pero Dios mío mira también a propósito cuando está la Joche diciéndote Dios mío no tiene que estar protagonizándolo todo ah pero usted es el único que tiene tiempo para el euro está buscando cuartos en la calle los tíos tuyos están grandes usted no está comprando comida para usted aquí yo estoy leyendo portavillas rápido portavillas ya a la profundidad yo le pregunto a usted lo llamo qué es lo que está pasando con tal consento y esto que habla bonitísimo estamos leyendo titulares para la calle usted no sabe lo que pasó en Venezuela hoy por ejemplo no sé es un caso complicado en Venezuela un accidente feo un accidente muy feo está bien pero dígame muy lamentable bueno por ahorita lo tengo ok espérate vamos a ver pero también antes de tener lo que van a ser reconocidos por nuestra querida Isaura felicitar también a nuestra querida Colombia Alcántara ella oficializó su programa no su canal su canal su canal de YouTube su y su estudio y todo eso porque ella transmite su programa en Teleantilla y donde va a ser el qué lo de lo de Colombia no por YouTube o sea que donde donde el canal o sea la estructura física en Unicentro Plaza y ahí hubo muchas personas queridas por nosotros acompañándola así que para Colombia una faja hora realmente vayan nuestros saludos ¿qué es lo que pasa con Ricardo Aljona finalmente? que se va a retirar ¿qué? está maloso se va a retirar no 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 tiene un problema en la columna está maloso ay don Gochi no diga eso está maloso pero cómo te hace todo lo que está malo no tiene un problema en la columna me gusta sí está malo de los lumbares es bueno Aljona es bueno crecimos escuchando a Aljona en poesía popular ¿quién te gusta más? ¿Aljona o Joaquín Sabina? ella no sabe que es Joaquín Sabina lo primero no no la única Sabina que ella conoce la del closet es su casa la que pone ahí no el amor va a seguir pero él te acaba de estudiar no porque yo no voy a perder mi tiempo pero yo estoy apoyándola amores pero usted pone Joaquín Sabina la noche con 27 calles a la poca hermano don Ochino Ricardo Aljona son artistas diferentes son diferentes va a seguir ¿cómo te lo comparas con Sabina con agua yo lo que quiero que lo haga él el paquete Sabina apágame el micrófono aplauso para la loca no te sale porque ella te va a aplaudir ese es el color de la poca vamos Sabina el mejor escritorio cuidado ya tengo el listado hoy hay el listado hay que filtrar de nuestro de las personas que se han reconocido por Isaura Tavera dice Caroline Aquino Fran Caroline Aquino bien Watson Brazo Van Fran también Evelina Rodríguez Fran Lourdes Estefan Fran sí Álvaro Mena tú sabes que Lourdes Estefan es muy amiga de este programa ajá para que ustedes no conocen la historia quizás Diana sí el maestro si sabe Lourdes Lourdes Estefan que es una presentadora 1A de Univision sí verdad cuando vivía en el país ella en ocasiones venía al programa y hacía imitaciones de Shakira es verdad sí señor como va a ser sí Shakira oye te imitaba a ti Shakira no se puede vivir con tanto veneno Lourdes Estefan deja de imitar me deja Diana Phil yo te juro no me digas ella canta como una yuca la boca ayúdala ahí que estaba caliente Shakira es heavy seguro señores las casillas de Shakira son lindas ay no ella canta feo ay señores por verdad ella tiene una voz diferente mira ustedes no han visto una cosa que hay en Instagram que se ve a Shakira saliendo regia después de haber pagado 7 millones de euros di que Shakira regia pagando no se cuantos millones de euros y tu echándole agua al shampoo en tu casa no 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 y entonces hay muchos memes dando el aguinaldo y el tipo llorando ay que llorando no no es fácil ella dijo di que cuánto cuánto son 7 millones ya 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 tengo que ver una serie de Netflix seguimos con el listado dije Lourdes Estef seguimos con Judith Rodríguez ay si si Ginoa que es revolución de música urbana Noel Ventura si Vladimir Lord Hakes si es cierto y la chiquito Timbán es verdad y Albert Mena también y Albert Mena lo dije la chiquito Timbán han tenido tremendo tremendo daño que bueno me alegra mucho todos son merecedores eso es el primero de enero a las 9 de la noche por color correctamente y 9 de la noche que ya uno está con una recuperación tranquilo el tema profesor de top 13 ya tiene varios años tiene más de 10 años ya bueno tiene 11 años exactamente felicidades que hicieron las paces Don Omar y Daddy Yankee claro lo que pasa es que el hombre ya se entregó Daddy Yankee se entregó pastor como a la hermena Dios lo llamó Timrodilla Yankee Yankee lo llamó a él Yankee llamó a Don Omar o sea hicieron las paces porque Yankee quiso hacer las paces claro se aceptó a Cristo lo llamó mira manito Don Omar nada más le puso una manito no van a no después don Omar subió algo pero Yankee fue que hizo su trabajo de reconciliación y me parece bien cerrando ya apresor tomando tus ojos demonios que no tienen contra hay que hacerlo pedir perdón pedir perdón se cometieron errores en la juventud y Yankee lo reconoció mira Don Omar lo subió hace lo subió ayer y lo fijó de hecho es la primera portada que está en el Instagram de Don Omar donde él dice que también hoy cierra un libro donde guardaba muchos temas controversiales de rivalidad con un hermano gracias a Darillanki por llamarme por pedirme perdón ay que lindo perdóname también a mí o sea una dinámica fueron años de disputas que quien era mejor Darillanki o Don Omar cuando te lo va a llamar profesor para pedirle perdón ¿a quién? al contrario suyo no usted no tiene nadie usted tiene que tomar galletas un día antes Dios mío ¿tú no tiene amigo ¿tú no tiene una gente? hay que tener un buen amigo usted tiene que tener aquí que le ponga su piso que tú lo lleve que tú llamate a un empresario no me lo ponga al favor no, no no, no no, no no, no no, no no te hagas lo que no 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 te hagas pa, pa, pa un beso un beso ¡Gracias!